La resolución conjunta del Senado 113 es resultado de los trabajos de la Comisión Especial para la Monitoría Legislativa del Programa de Educación Especial. En una de las vistas públicas que celebramos para documentar la situación relativa a las asistentes que se conocen como T1, se trajo a nuestra atención que durante la pandemia se había dado una circunstancia muy particular. Algunos niños y niñas con diversidad funcional, sobre todo aquellas que tienen diagnósticos muy severos, cuentan con la asistencia en la escuela de sus madres que actúan como T1. Y por tal función, esas madres devengan la paga exigua, pobre, que se les da a las T1, pero reciben esa remuneración. Cuando el Departamento de Educación, por razón de la pandemia del COVID-19, cancela las clases presenciales y se inician las clases a distancia, el Departamento prohíbe de manera expresa que las T1 en general asistan a las estudiantes en su casa, independientemente de cuánto lo necesitaran. Pero se da una situación en aquellas familias en que quien asiste al estudiante o a la estudiante es la mamá, en la que ese servicio fuera de todas dudas se está dando. Están las clases a distancia. Está un niño o niña con un diagnóstico severo que no puede conectarse por sí mismo, que necesita guía en el manejo de las clases, que necesita que alguien le ayude. Y quien el Departamento ha designado para esa tarea es su mamá, que en el curso ordinario de los tiempos recibe paga. El Departamento se ha negado a reconocer ese trabajo como un trabajo realizado. Y por eso, en la ponencia que ha presentado para ponerse esta medida, diciendo que no tiene ninguna reclamación de ningún empleado, es que no estamos hablando de que alguien le esté diciendo me dejaste de remitir el cheque después que yo te envié mi hoja de asistencia, es que el Estado se niega a reconocer que esas madres estaban realizando las funciones para las cuales se les designó, no por un arbitrio de la escuela o de la maestra, que hay un programa educativo individualizado que viene obligado al Estado a cumplir con él e incluye asistencia. Y si es asistencia en el hogar, es asistencia en el hogar, porque sin esa asistencia, esos niños, esos jóvenes con diversidad funcional, jamás, jamás, jamás de los jamás habrían podido cumplir con la carga tan difícil para muchos y para muchas de la educación a distancia. Eso es lo que propone esta medida. Precisamente en la semana pasada que mencionábamos que dentro del contexto de lo que es una mujer trabajadora, hay que reconocer el trabajo de cuidado, que es un trabajo que merece remuneración, porque hay una responsabilidad social inmensa. En el caso de estas madres que no pueden trabajar en ninguna otra cosa, porque sus hijas y sus hijos dependen de ellos, estas madres han logrado un mínimo avance cuando se les permite acudir a la escuela y ser mínimamente remuneradas bajo la plaza de T1. Lo que pedimos es que ese trabajo que hacían en la escuela y que tuvieron que hacer en la casa durante la pandemia y sin el cual esos niños y esas niñas no habrían podido dar ni un paso en la educación a distancia, que eso también se les reconozca la dignidad que representa, que el Estado no esquive su responsabilidad diciendo es que como aquí hay pandemia nadie necesita asistencia. Es un pensamiento tan torcido y tan ilógico y la propuesta de esta resolución conjunta del Senado no es simplemente resolver la vía legislativa, un conflicto laboral, es que se reconozca que ese trabajo de esas madres se realizó, que de haberse realizado en la escuela habrían recibido pagas y que no hay justificación ni racional ni moral para robarles el derecho a ser compensadas si ese trabajo lo realizaron en el hogar por razón de la pandemia del COVID-19. ¡Gracias!